Este verano tiene fuego, tiene fuego, así que nena muévelo, muévelo, muévelo Este verano tiene fuego, tiene fuego, así que nena muévelo, muévelo, muévelo Y otra vez tu clase, 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 mi condo y yo llanto, eso que como se hace Levanta, levanta la mano, levanta, 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 levanta la mano, levanta, levanta Ella tiene fuego y yo tengo en la mecha, vente mi nena que te voy a dar candela Ella tiene fuego y yo tengo la mecha, vente mi nena que te voy a echar candela Por eso este verano baja lento, lento que me caliento Por eso este verano baja lento, lento que me caliento Y sa, sa, sabrosa mi cumbia y sa, sa, sabrosa bailando Sa, sa, sabrosa mi cumbia y sa, sa, sabrosa bailando Cumbia Levanta, levanta la mano, levanta, levanta, levanta Levanta, levanta la mano, levanta, levanta, levanta Ella tiene fuego y yo tengo la mecha, vente mi nena que te voy a dar candela Ella tiene fuego y yo tengo la mecha, vente mi nena que te voy a dar candela Por eso este verano baja lento, lento, que me caliento Por eso este verano baja lento, lento, que me caliento Y sa, sa, salosa mi cumbia, sa, sa, salosa bailando Sa, sa, salosa mi cumbia, sa, sa, salosa bailando Y sa, sa, salosa mi cumbia, sa, sa, salosa bailando Sa, sa, salosa mi cumbia, sa, sa, salosa bailando Hoy en octubre de cinco minutos en el programa Camina Levanta, levanta la mano, levanta, levanta, levanta Levanta, levanta la mano, levanta, levanta, levanta ¿Qué más? Gracias por ver el video.